Como siempre, estuvo a la disposición de la justicia en todo momento, desde el inicio de esta investigación en su contra. Nos presentamos recién, hace un ratito, acá en el Juego Federal, y bueno, se cumplió la orden de detención. Nos pusimos a disposición de la justicia y él quedó detenido por personal de Gendarmería que estaba en el lugar. ¿Se han notificado el motivo de la detención? Ya nos habían notificado el motivo, es por un pedido de la querella y de la fiscalía, que consideran que es peligroso procesalmente mi defendido, cuando en realidad siempre estuvo a disposición de la justicia y se presentó en varias oportunidades y solicitó ampliación de indagatoria y estuvo aquí en el juzgado. Así que, digamos, argumentos que no compartimos bajo ningún punto de vista. Ya hemos solicitado la eximisión y ahora vamos a transformar esa eximisión seguramente en un pedido de descarcelación en las próximas horas, seguramente. ¿Cuál va a ser la estrategia de defensa? La misma de siempre. Aquí hay un solo querellante, una sola supuesta víctima que llamativamente se contuye en contra de Guerrero, que Guerrero ni la conoce siquiera, cuyos dichos son totalmente falsos. Creo que hay otros intereses extorsivos detrás de esto, lamentablemente, de presionar a cualquiera para que pague las deudas que no le son propias. Como en el caso de Guerrero, hay gente por detrás de esto que está presionando para lograr el cobro de deudas que tenían con el señor Rojo, con el imputado Rojo, y que son ajenas a Guerrero. Pero en realidad, bueno, la idea aquí es cobrar a cualquiera. Esa lamentablemente es el problema. ¿También había invertido en esta empresa de Rojo? Sí, también había invertido en Rojo y en otra de estas empresas de supuestas inversiones, lo acreditamos aquí con la documentación correspondiente, perdió mucho dinero, al igual que mucha gente. Pero bueno, lamentablemente estamos en esta posición, imputado y detenido. Creo que nadie ha tenido tanto seguimiento como él en estos días, ni siquiera otros clientes de causas mucho más graves o de mucha más importancia por ahí que represento, han tenido la dedicación por parte de las fuerzas policiales para su detención, seguimiento y demás, lo cual es sumamente llamativo. ¿Quién quedará alojado en la federal? ¿Cómo será el asunto? No sabemos todavía dónde, quizá en la independencia de la federal ya me van a informar seguramente, todavía no habían decidido el lugar de alojamiento justamente. ¿Y que esté de feria la justicia, va a demorar los trámites o la presentación que usted va a formular? No, no, porque el juzgado aquí federal está trabajando prácticamente como en épocas normales, más allá de la feria, tiene prácticamente todos los empleados trabajando. Justamente recién estuve en otras indagatorias y pude observar que están todos los chicos, los empleados habituales y están los secretarios, el juez y demás, así que no creo que haya ninguna diferencia.